Bueno, 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 los chicos de InterEconomía tienen que estar encantados esta noche. Bueno, vamos a ver si los chicos de FRAC animan esto un poco más. Adelante muchachos. Una estrella, si lo deseas, brillará dentro de ti. Dame humo, dame humo. Quillo, la máquina del humo. Yeah. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Mare los rasos y yo te quedé a ti naca. Ahora eres chulo, el objetivo de la FRAC. Mare los rasos y yo te quedé a ti naca. Ahora eres chulo, el objetivo de la FRAC. Los oceana la han cagao y su caña la hemos dado. Las tierras se la han cargao y por ello han chufao. No te creas que estoy cagao, ni tampoco asustao. De gobierno fallao, ya estamos acostumbrao. Pero oposición no te gana el peso. Es que yo fue ireni y unicin y unia mayor. Sincere presidente es lo que quisiste tú. Tó que matran a la FRAC con sus rimas en su tube. Privatizarse es el lema de tu partido. Le decen que Rashunga y Arrojaron el partido. Unida de España pero tú que me has creído. España desintegrada es lo que siempre he querido. Mariano Rajoy, no te quedas final Ahora eres tú, el objetivo de la Frank Mariano Rajoy, no te quedas final Ahora eres tú, el objetivo de la Frank Tenemos un observatorio permanente montao Con lo que decidas, a ver, tipo, ten cuidado Mira pa' los laos porque estamos cabreaos Mariano Cardenal, que ya sabes, estás ganao Venga, Mariano, tu programa huela guano Te lo dicen con notas que no hablan en vano Es a no esforzar lo que te pide el ano En lo alto de tu moralidad de cristiano Un día nos vamos a ver en la audiencia nacional Ya me buscará alguna cruz apoya Inter-economía, tu esto me lo veo ya En el telediario a la hora de almorzar Mariano Rajoy, no te quedas final Ahora eres tú, el objetivo de la Frank Mariano Rajoy, no te quedas final Ahora eres tú, el objetivo de la Frank Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza ¿Dónde está? Bienvenida Mariano Rajoy Hoy, 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 Mariano Rajoy Bueno Lo sé no Lo sé mal canto Pues convenio Bueno, o sea Nero, el hombre